Con su emblemático lema dar de sí antes de pensar en sí, el Rotary Club de Santa Victoria inauguró una valla publicitaria en un hito rotatorio ubicado a la altura del Paseo Las Musas con la finalidad de dar a conocer a la comunidad en general su aporte al mundo con el fin de la lucha contra la polio. La polio es una enfermedad que poco a poco ha ido desapareciendo de la faz de la tierra, del vocabulario de la población mundial y va quedando en el recuerdo de la medicina, razón que para la comunidad rotaria de Santa Victoria es motivo para celebrar, precisamente en el marco de su aniversario 38 al servicio de la comunidad. Dentro del aniversario de nuestro club, 38 años al servicio de la comunidad, hemos creído conveniente dar a conocer a la comunidad nuestro aporte a la humanidad, cuál es la erradicación de la polio, es el motivo para que la comunidad esté enterada. Los rotarios se caracterizan por la promoción del compañerismo y la amistad con ocasión de servir a la comunidad con buena voluntad y fomentando la comprensión mundial y la paz en el mundo. Como muestra de su aporte a nuestra comunidad, la institución rotaria creó hace cinco años una institución educativa donde alberga a aproximadamente 100 niños, a quienes a diario se les imparten los principios básicos de la solidaridad, compañerismo y desprendimiento para con el prójimo. Asimismo, elaboran continuas campañas médicas con el apoyo del Grupo Aéreo Nº 6 de la FAD e instituciones educativas superiores beneficiando a miles de personas necesitadas. Con la ayuda de países, de fundaciones y de todas las entidades que se asocian en el tema de la medicina a erradicar de la faz de la tierra ese terrible flagelo que constituye la poliomelitis. Un mundo libre de polio. Hoy el Perú está libre, totalmente libre de polio gracias a la actividad, a la participación, al compromiso que asumió Rotary hace ya más o menos dos décadas. Estamos en este momento celebrando jubilosamente este acontecimiento. Consideramos que es el más importante que hemos podido realizar en una trayectoria de 105 años. La comunidad rotaria en su conjunto hace un llamado a todas las instituciones públicas y privadas que apoyan este tipo de actividades humanitarias para establecer alianzas estratégicas y juntas de brindar mayor alegría a la comunidad.